El Magazine Aquí en la Tarde hace presencia en este espacio que los zulueños aprovechan para hacer deporte, veamos que nos contaron. Bueno, aquí me encuentro con Fernando Reyes, el profesor de la OCEVA, que le encanta hacer deporte, me gustaría saber cómo se aprovecha su tiempo haciendo esta calidad de vida además también. Muy buenas tardes para todos los televidentes, sí, estamos en un espacio muy hermoso donde el río nos acompaña en la caminata que hacemos los caminantes, una horita diaria, la arborización el espacio y sinceramente muy agradable porque nos respetan el sitio, la gente ya ha tomado conciencia de que los animales deben recoger sus excrementos, la gente que los saca a caminar pero también nos sirve para mostrarnos y rescatar este espacio que sinceramente cualquier ciudad lo requeriría. Bueno, así es, además es importante resaltar que nos ayuda en cuanto a la salud también de nosotros, ¿por qué es necesario hacer deporte a cualquier edad? A cualquier edad es importante hacer deporte porque el cuerpo lo exige, si el ejercicio no existiera los médicos lo hubieran inventado, yo pienso que caminar, trabajar en la actividad deportiva es una obligación, entre más adultos debemos de caminar ya que el no caminar nos hace que nos pongamos un poquito tiesos, las dolencias van llegando, entonces hay que como demorar un poquitico el tiempo, pienso que nosotros mientras caminemos hay salud. Bueno, ¿cuál es su rutina de ejercicio profesor? Bueno, generalmente camino, camino una hora, voy por este hermoso pasillo de la avenida del río hasta la 40, luego vengo por la avenida Cali y luego cojo el puente negro otra vez y bajo hasta el club colonial y doy dos vueltas que me demoro más o menos una hora y diez, una hora y veinte, caminando, disfrutando y tratando de vivir mejor. Una hora y diez, excelente forma de ejercicio. ¿Qué invitación le hace usted a los jóvenes que en este momentico y personas para que ocupen su tiempo en este ejercicio? Yo los invito a toda la comunidad de aquí del Salesiano, del Príncipe, del Sajonia, que el espacio es muy bueno y es muy seguro, aquí la gente nos respeta como lo dije antes y a todos los muchachos que salgan cuatro, cinco, siete, ocho personas y si no solos a disfrutar este espacio tan maravilloso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.